¿Esto se puede probar, sí? Tranquilo, joder. ¡Buenos días! ¡Hola! Estamos yendo a entrenar primero. Tenemos a las 12 una cita con Pablo. Es nuestro técnico del wifi. Vamos a ir a hacer cerveza a su casa. Hemos llegado al Valhalla, donde mantenemos estos físicos tan extraordinarios. Me da fatal hablar en cámara. Bueno, entreno terminado. Han sido unos clips para que la gente no piense que les estamos mintiendo cuando decimos que vamos al gym. Ahora sí que vamos a lo interesante del día. Hacer cerveza. Hacer cervecero. Hacerce a... Os voy a explicar un poquito por encima dónde vamos. El otro día estaba en casa, yo me acababa de despertar y escuché a Pepe hablando con alguien en el salón, ¿no? Entonces bajé y estaba hablando con el técnico del wifi, porque se nos había averiado. Que se llamaba Pablo, el chico. No conocéis todos a Pepe, pero a Pepe le encanta hablar con todo tipo de gente. Tenga mucha poca confianza. Acaba hablando de... Movidas... Bueno, de movidas raras. Entonces, pasó de... Joder. Después de una hora hablando, me dice Pepe, el técnico de Movistar hace cerveza. Y nos invitó el próximo día que haga cerveza a su casa, a ver cómo se hace y tal. Y yo le dije, bro, ¿qué cojo? Y hoy nos llegó el WhatsApp de Pablo diciendo, ¿cómo era? Sí, ahora nos lo ponemos por aquí. Porque es de Brasil, es súper máfilo. Es de Brasil. Que no es técnico de Movistar, es de otra compañía. No dije Movistar, dije técnico. No, de Movistar. No, no dije Movistar. Sí, sí. El técnico de Movistar... No dije Movistar. Ahora nos dirigimos a casa de Pablo, que vive relativamente cerca donde vivimos nosotros, a ver cómo hace su cerveza propia. Vamos un poco cagados. Le preguntamos cuando estuvimos hablando con él en casa, que qué tal las primeras veces. Y dijo que la primera vez toda su casa tuvo cagalera porque no fermentaron bien el lúpulo. No sé qué mierda hicieron y estuvieron con cagalera. Pero ahora ya, quiero que tiene más prácticas. Vamos a ver, para que conozcáis a Pablo, que es una persona súper guay. Y vamos a ir a hacer cerveza con ellos. O sea que espero que lo paséis tan bien como lo vamos a pasar nosotros. Estamos de camino. Le llevamos el mejor pan de España. Mira esto. No lo digo de coña. Este pan está premiado por no sé qué asociación panera, si se dice así. Promo gratis, ¿no? No. Buah, hay que hacer un vídeo allí. O sea, encima son familias. A todo esto, gente, lo conocemos de una hora de estar hablando en casa, que igual literalmente no hace cerveza y solo otra... Y somos los siguientes. Si no se sube este vídeo a YouTube, ya sabéis dónde estamos. En la morgue. Se dice así, ¿no? 60 y Lucas. Estamos aquí y vamos a aprender a hablar. Ahí estamos ya con Pablo. Ahí el capitán. Es el jefe. Le dije que esto parece Breaking Bad, pero no tan ilegal. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver la verdad. Esto es la malta traída de Portugal. Parece como arroz, ¿no? Suele comer lo de la carne de caballo. Puede comer. Sí. ¿Se puede comer? Sí. A ver, cómelas. Es malta. Sí, cebada. Tú vas pan con esto. ¿Sí? Sí. Claro, se usa para el pan. Después del proceso, la basura, la pan. ¿Ya? Sí. Me siento como un caballo. ¿Esto no es un congelador? Para fermentación. Ah. Sí, esta es una EO. O sea, lo primero que estás haciendo es limpiar o calentar el agua. Añezarla. El alcohol, el alcohol está en la malta. Azúcar, vida y alcohol. Wow. Esto es todo ya hace... Son distintos tipos de cerveza, ¿no? Toda la misma. Vale. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bien, ya he recibido las lecciones de Pablo. Creo que estoy preparado. Aquí está el agua que se ha hervido y se ha filtrado previamente y le hemos echado la malta. Entonces, la malta, una vez que está aquí a la temperatura correcta, las partículas de almidón, que es lo que muerda el azúcar, se van a ir rompiendo para que más adelante, cuando aquí se le ponga el fermento, pueda comerse ese azúcar y transformarlo en el alcohol que lleva la cerveza. Aquí también se va a hervir. Esto se pondría y se hierve aquí. Y aquí pues se le añaden... ¿Dónde está? Ah, ¿cómo se llamaba esto? Cítricos. Pero tienen un nombre. Ahí va el fermento. El lúpulo, ¿vale? El lúpulo, que es lo que le da el sabor así a cítrico tal. Y una ventrequilla se pasa para la fermentadora con los fermentos, la levadura, perdón, se fermenta durante siete días y tienes esta maravillosa cerveza. Mira qué pinta. Bueno, aquí te pegas unas borracheras y tienes esto para ti solo. ¡Uy! Es ilimitado. Otra más. Es bueno y es malo. Oye, pero tiene buen color, ¿eh? Tiene una pinta criminal. Ahora la pruebo y digo, morro. Así, ¿no? No tiene buen color. Está buena, ¿eh? Es una cerveza que no he probado nunca. No, no te sabe como nada que hayas probado, ¿no? No, no, es un sabor totalmente de comer. A ver. Un brindis por vosotros. Esto es el lúpulo. Eso explica qué es lo que le da el... A ver, explícalo tú, que yo expliqué todo. A ver, es lo que le da ese regusto, el sabor a la cerveza. En este caso es títrico y se asemeja mucho cuando la bebes, incluso cuando la hueles. Pues eso, a títicos como a limón y hasta luego. Muy bien, ha probado. ¿Esto se puede probar? Tranquilo, joder, que no piensa que va a morir. Ah, está bueno. Está bueno, ¿eh? Sí, está calentito. ¿Qué se echa antes, cerveza? A ver, ¿qué se va a echar antes, Lucas? Sí, un poquito. Y se pone como inclinado, así. Oye, no, madre. Mira la espuma, cabrón. ¿Qué? Nada mal, ¿no? A ver. Como un servicio. Sí, señor. Después de esta clase, magistral, está Lucas, mientras tanto. A ver, otra, Pablo. La cerveza de Pablo, en día. No, no te hagas el huevo. ¿Cómo estaba? Una cerveza muy buena. Lo que hablaba con ellos era un sabor que no he probado nunca. Pero estaba muy rica. No sé, muy random todo. Estuvo bastante guay. ¿Y tú, brother? Vamos a comer con el mejor comediante y humorista que ha parido Galicia. Yaddeo. Pablo Meysen. Y nuestro colegón también, el mejor músico. Luis. Lulilililis. ¡No! ¡ерг Martín! ¡Vale!